Filofa Matata Filofa Matata Filofa Matata Danilo me quiere unir Bonano, dilano, da cumbre Di ano, dilano, da cumbre Capujina, lo que niñe Cana, mo, no, da cumbre Capujina, lo que niñe Capujina, lo que niñe Malafa, una, tapio Takharanya, lo que niñe Malahoro, ma, geno, da cumbre Capujina, lo que niñe Malafa, una, tapio Takharanya, lo que niñe Malahoro, ma, geno, da cumbre Kendro, da cumbre Si, su, ponanie Si, su, ponanie Música Música